Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estanque de abril. Bueno, bueno, este vídeo tenía muchas ganas de hacerlo porque ello supone que por fin he logrado hacer lo que hace tanto tiempo que me hacía ilusión. Y es el estanque de obra. La obra ya está terminada. No es gran cosa, es un rectángulo, es exactamente lo mismo que tengo ahora, pero de obra. Y bueno, cuando esté terminado supongo que quedará chulísimo. Pero antes de mostraroslo, quiero invitaros a pasaros por el canal de mi buena amiga María. El canal se llama La Pecera de María. Y bueno, tiene un estanque muy bonito, ya lo veréis. Y en su canal podréis ver todo lo que es el mantenimiento de su estanque. Luego tiene unas tortugas de tierra muy chulas, muy simpáticas. Y está empezando un nuevo proyecto de peces veta. Así que bueno, todos para La Pecera de María y a suscribiros. Venga, os animo. Que la verdad es que está muy chulo su canal. Y bueno, dicho esto, pues os voy a mostrar ya por fin mi estanque de obra. Que quienes me sigáis desde el principio, pues sabréis que he dicho muchísimas veces que quiero hacer el estanque, que lo quiero hacer, que lo tengo que hacer, que no sé si lo haré este año, si lo haré el que viene. Y al final nunca lo hacía. Pues por fin ya lo he hecho. Así que vamos allá. Bueno, aquí mi gata Niga os va a enseñar el estanque. ¿Verdad, Niga? Niga, saluda. No quiere. Bueno, pues aquí lo tenéis. Este es el estanque. Como os he dicho, es un estanque rectangular. Tiene algo de más de 3 metros por un poquito más de un metro de ancho. Tiene 63 de altura. Lo que daba el ladrillo en sí. La altura que... Aproximadamente que tiene una altura de 60. Pues bueno, lo que han dado los ladrillos y la junta, pues 63. Y aquí al lado he hecho una pequeña jardinera de obra también, a continuación. Para poner unas plantitas. No la he podido hacer más larga porque ahí, como veis, eso negro que se ve ahí es un foco. Y no quería anularlo. Entonces lo he hecho arrimadito al foco. Y bueno, como veis, está rebozado por fuera. Un estucado así rústico como el muro. Y por dentro no lo he rebozado porque el vaso no va a estar rebozado, no va a estar impermeabilizado. Porque pensándonos mucho, sí que me haría ilusión. Hola, niña. ¿Qué? ¿Vos a saludar? Saluda. Hola. Di hola. Esta está todo el día detrás mío. Parece un perrito. Es más mona. Que ya veremos lo que hacemos con los pececillos, ¿eh? Porque aquí vas a llegar. Luego veremos lo que tengo que hacer yo contigo. Mírala. Pues, ¿qué os estaba diciendo? Que después de darle muchas vueltas no quiero tener problemas de aquí dos, tres años, X años. Problemas de con grietas y tener que liarme a vaciar el estanque, secarlo y todo lo que implica tener que reparar una grieta, ¿no? Entonces he decidido hacer, sí, el estanque de obra, como veis. Pero por dentro le voy a poner el mismo plástico que tengo en el estanque. Que, si os digo la verdad, no es lona de estanque. Los que me seguís ya sabéis que no es lona de estanque. Es un plástico comprado en la ferretería. Muy barato. No sé si es dos y pico, dos euros y pico el metro. Muy barato. Y me sobró un trocito y os lo voy a mostrar. Lo tengo aquí tapando este cobertizo que, bueno, esto es provisional. Me sobró este trozo y lo puse aquí. Voy a pasar la uña para que veáis. Este plástico lleva aquí puesto tres años con todo el sol que le da y con heladas en invierno, ¿vale? Voy a pasar la uña fuerte. Estoy pasando la uña, como veis. Se queda marcado, pero no se raja en absoluto. No se hace agujero. Es muy resistente y no está ni quebradizo, ni se ha estropeado por estar a intemperie, ni al sol, ni a nada. Aguanta un montón. Entonces, es un plástico totalmente atóxico para los seres vivos. La lona de estanques de PVC. El PVC, la verdad es que a mí no me hace mucha gracia porque, quieras o no, es algo tóxico. A ver, todo el mundo tiene lonas de PVC en los estanques y en principio no parece que pase nada. Pero, no deja de ser un material cancerígeno, ¿no? Entonces, pues bueno, compro este plástico que es muy resistente, que sé que me da muy buen resultado. Me sale muy barato, es muy maleable. Y entonces, ¿qué haré? Pues lo mismo que tengo en el otro estanque, que es de madera. Recubrirlo, ahora vais a decir que es una cutrez, pero la verdad es que va fenomenal. Recubrirlo de cartón, simple cartón. Tengo ahí unos cartones enormes de unos armarios que compramos hace poco y tal. Lo recubriré de cartón. Y luego encima le pondré dos capas de plástico transparente, que es de otra calidad, un plástico un poquito más grueso. Y luego encima el negro. Entonces, lo que haré será poner el plástico montado por encima de lo que es el murete. Y encima vendrá un marco de madera, que ya los tengo, que está tratado con autoclave, para la intemperie. Y se verá el estanque de obra con el marco de madera y por dentro sí plástico. A ver, a mí me haría ilusión que por dentro fuera de hormigón, de cemento. Pero ya os digo, no me quiero liar en follones si se me hace una grieta. Además, esto da a una pared medianera, que aunque no está tocando para nada, pero bueno, no quiero problemas. Entonces, como veis, aquí sí que está, por encima le puse mortero, porque quedaba una separación. Entonces le puse, aquí tengo los restos. Le puse espuma, esta espuma expandida, que no sé cómo se llama ahora, para evitar que se filtrara agua entre los dos muros. Y no pudiera haber, pues, humedades o cualquier cosa. Entonces, esta parte sí que está toda con el concreto. Y esta está tal cual, pues, se termina la obra. Aquí me sobraba un poquito, lo puse por en medio. Y tengo todavía concreto, no sé si hacer más, un poco líquido y rellenar todo esto. Toda esta parte de aquí, de concreto, que quieras o no, le dará un poquito más de fuerza. Y hablando de fuerza, ¿vosotros creéis que esto aguantará la presión del agua? Porque yo se lo pregunté al albañil, me dijo que sí. Porque esto es jero, el jero va... Es de manera que entra el concreto por arriba y por abajo, con lo cual queda bastante sujeto, bastante cosido, por decirlo de alguna manera. Pero no sé, mi intuición me dice que sí, pero no estoy segura. Entonces, aún estoy a tiempo de hacer cualquier cosa por dentro, reforzarlo por dentro. Entonces, no sé. Decidme vosotros si creéis que podrá soportar el peso del agua. La altura del agua será unos 50 y poco, porque no lo llegará hasta arriba. Supongo que no lo pondré del todo hasta arriba. Y, pues, eso tiene 3 por 1, un poquito más. Entonces, no sé, serán 1.500 litros en total. No sé lo que es la parte central, pues, claro, no soportará los 1.500 litros, sino la parte, pues, proporcional, ¿no? A esto yo, al calcular esto, ya no llego a tanto la presión que pueda tener esta parte del muro. Pero yo diría que sí, que pueda aguantar. No lo sé si vosotros veis que por vuestra experiencia o por conocimiento de albañilería o lo que sea, no va a aguantar. Pues, me lo decís, me recomendáis que lo que puedo hacer. Y ya está. Claro, varillas de hierro ya no se pueden poner, pues, ya está hecho. Pero, ya os digo, el albañil me dijo que sí, que sí, que aguantaría. Y, bueno, yo le hice caso. Pero no las tengo todas conmigo. Antes de hacer nada, me quiero asegurar. Entonces, en la jardinera lo que haré, pues, obviamente, lo llenaré de tierra. Y pondré unas plantitas. Menuditas, unas plantas que no, que no, que toda la planta no ocupe todo lo que es la jardinera, sino dejar un espacio, pues, para decorar con piedras, hacer un poquito tipo jardinado. Que me hace ilusión. Y luego, en esta parte del final, haría un filtro de pantano. Así alargado. Todo lo que es el ancho de la jardinera. Y en el filtro de pantano voy a poner una bomba solar. Con lo cual, cuando la bomba solar deje de funcionar por la tarde-noche, a estas horas, ya, por ejemplo, ya veis que no toca nada el sol, pues, sabéis que los mosquitos, pues, dejan sus huevos en aguas estancadas, en aguas inmóviles, ¿no? Entonces, en el momento que al día siguiente la bomba solar se vuelva a conectar, las larvas o los huevos pueden ir a parar el estanque y es un alimento vivo para los peces. O bien, poner pececitos pequeños, que también quiero hacer luego otro estanque pequeñito con peces pequeños para que se coman las larvas. Entonces, eso ya lo pensaré, pero sí que me gustaría hacer un filtro de pantano. Y nada, esto es lo que hay de momento. Ya os digo, le haré un marco de madera, luego quiero hacer algún tipo de caída de agua, pero no de piedras, porque pienso que aquí, pues, no pega mucho por el diseño, ya que es un diseño minimalista, rectangular. Entonces, una cascada de piedras, como pienso yo, que no va a pegar mucho, pero no sé, algo haré. Tengo una idea en mente, pero no sé si al final, porque piensas una cosa y luego al día siguiente cambias de idea y haces otra. Pero bueno, poco a poco ya, lo que sea que ponga, ya lo veréis. A ver lo que decido. De momento, pues, obviamente tendrá la caída del filtro. Y si hago el filtro de pantano, pues, también tendrá la caída del filtro de pantano, que ya os digo que será con bomba solar. El filtro, ¿no? El filtro irá con energía, con electricidad. Funcionará todo el día a las 24 horas. Y ya está. Esto es lo que hay. De momento estoy muy ilusionada, porque me hace, pues, eso, mucha ilusión, pues, ahora empezar a montarlo. Y, bueno, el día que vea yo aquí los peces, pues, me hará muchísima ilusión, ¿no? Como veis, el suelo es de la misma piedra que hay en el resto del jardín. Tengo una parte que es de tierra, pero esta parte está enlosada, con piedras, son unas piedras que pesan muchísimo. Cuando compré la casa ya estaba puesto y me encontré una piedra suelta por ahí, que si se te cae la piedra, esa al pie te lo destroza. Son unas piedras que pesan un montón. Y están sobre la tierra y, además, pues, está todo con concreto. Con lo cual, esto tiene una fuerza increíble. El otro estanque lo tengo también encima de esta piedra y no se ha hecho ninguna grieta ni nada, lo soporta perfectamente. Así que, bueno, ahora de momento lo dejo un mesecito que frague bien y cuando ya esté todo curado, pues, empezaré a montarlo. Os invito a pasar de nuevo por la pecera de María y os invito a continuar acompañándome en esta nueva etapa con mi nuevo estanque. Venga, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!